y una moto, te voy a prestar la moto vale? te la devolveré a lo mejor jamás vale tengo que ir, eh, lo siento, lo siento, lo siento, te daré la papel de seguro vale creo que esto es, si no me equivoco, adiós a la moto hombre, perdón, no voy a poner vía a aparcar, venga, pregúntame, ¿qué quieres que te pregunte? me estás diciendo en serio que no puedo coger la moto ajá debería marcarla cerca porque estoy casi seguro, estoy al 50% seguro de que es la misión donde tengo que hackear el FBI ¿dónde está? si, ¿ves? es aquí es aquí, es por aquí, ¿ves? si es que yo soy un crack para estas cosas es atrás un bonito salto que me voy a pegar no, era por el otro lado maldito sea bueno, pero no si no, no me voy a pegar son esos fijos atácalos con lo que puedas las atacaré con todo lo que tengo pero en el momento tengo que acercarme más por si no se da algo de conexión ¿qué? el FBI, ¿has caqueado al FBI? estoy en su canal de comunicaciones alguien intenta acceder a nuestros datos que todos los agentes vayan a por el sospechoso vale, tengo que crear una distracción bien maldito sea, me han visto, me han visto cuidado, cuidado cuidado que hay imposibles sospechosos sospechosos cerca de vuestra posición ¿qué está pasando? un protocolo anti-hackeo de la hostia nos ha pillado el fraganti un momento ¡ay, madre! vale para mí bien ya era hora necesito coger y que se ponga en fuga perdona, pero he tenido que hacerlo he tenido que matar ¡uh! pero nada está afuera, ¿no? ¡no he visto por aquí! ¡mierda! ¡cubierto! estoy echando un vistazo vale vale maldita sea me ha ido demasiado a la hora va maldita sea la verdad he que repetir vale vale, solo se repite el hackeo, bien, perdonen, pero ha tenido que matarlos a todos vale, a ver si llega ya a la cuenta atrás, wow, en fuga, perfecto, bien, esto es lo que está esperando chicos bien, casi pierdo una misión, no, de verdad que no siento mucho, no siento mucho, pero ahí va un, lo siento, lo siento, sí, he sido yo el que ha matado por mi compañero, si yo no hay la trampa, sé que vas a abrir por mi vamos a ir viendo si, sin verlo vale, se han ido venga, vamos, vamos vale, otra vez, renula el hackeo no puedes escapar, ni el rastro del sujeto continúo y no sabe que soy yo el que le está hackeando y no me vio, eh, pasó delante de mi usted está ciego señor bueno, si usted lo dice, será verdad yo lo sé, yo lo que sé, yo lo que sé es que me voy a ir a la riera ahora si, me he ido, me he ido me he ido, me he ido a Jamaica a tomar el sol vale, queda poquito, vámonos, vámonos bueno, es que estuve a punto de perder la misión y encima de Madrid también paso, 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 paso ay, fuera ay, maldita sea he tenido una motolla esperándome si pudiera dar la vuelta, maldita sea ¿dónde? ahí vale es que antes me vieron un bonito coche mira, tío ¿quiénes son estos? tienen un montón de cosas sobre nosotros más fotos y esto parece un mapa de los movimientos de ellos más cosas hostia mierda, mierda ¿qué? el FBI ¿has caqueado al FBI? estoy en su canal de comunicaciones intenta acceder a nuestros datos que todos los han desvallado por el sospechoso ahora estoy siendo perseguido pero no me hará si hay suerte no me verán creo que voy a triangular mal la posición o algo así, no sé vale maldita sea ¿qué está pasando? protocolo de hackeo de la hostia nos ha pillado en Ferranti ¿un momento? ¡ay, madre! ya era hora no creo que me hayan visto estoy bien acompañado estamos recibiendo una cantidad de material increíble hay que publicar algunas cosas ahora estoy un poco ocupado, Grunge si, estoy ocupado intentando salvar mi culo ahí va una bomba ¿cuándo no hayan visto? ¿cuándo no hayan visto? ¿cuándo no hayan visto? ¿otra de la nada? Mira, se ha bajado uno Vale Me largo No sé cómo me dio Pero no he visto Están en el muelle, muy listos Aún no Ahora voy a dar interacciones de comunicación O no Ahora saldré por aquí Saldré por aquí E irá mejor Vale, este coche me viene perfecto para el agua Pensé que la policía me iba a perder un doble Bien He superado a este nivel Pues Nada, esto no es nada Vamos a esperar una misión más O una llamada Perdón, perdón Vaso No Pues nada, al café, señores Eh, uno de nuestros nuevos seguidores nos ha informado de algo raro ¿Alguien sabe algo sobre unos tíos con máscaras de rata que merodean por el MoMA? Se hacen llamar Academia Ordinate y se describen como anarquistas del arte Academia Rodentia Es un anagrama Bien visto ¿Cuál es su programa? Transparencia total Nadie tiene privacidad ¿Y por qué las máscaras? ¿Cómo son esas máscaras? Buena Sencilla Joder Es Difford ¿Difford? ¿Músico? Difford, el ex hacker de Dedsec Difford, el estúpido psicópata que intentó gasearme en su casa de peli de espías Vale, pues no hay duda Voy a investigar esos tipos Vale Pues No sé si ahí Tengo que seguir con la misma misión O ¿Qué es lo que? Vale Por lo que estoy viendo Sí Vamos ahí Marcha atrás Y vamos la vuelta A ver, me sitúa bien la cámara No creo que se me mueva ni una piscina Siempre se me está moviendo ¿Ves? A ver si le da un poco A ver si Sí Es lo que pensaba Tengo más Grastos en mi cuenta No sé por qué ¿Ves? Hemos intentado contactar con Horation No contesta y su teléfono no registra actividad Puedes comprobar si está bien Te marco el teléfono en el mapa Claro No quiero Por lo que pasa No 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 Por cierto, perdonen por robarte el dinero, pero he de hacerlo, y por cierto voy a mirar una cosilla, no, eso no es, debo tener alguna otra habilidad de bloquear, si, tengo un par de ellas, voy a poner turbito, que ya va haciendo ahora que lo tenga, y a por estas, que hasta todo el marcapaso, creo. Ah, no, el trato de C4 en la Granada. Vale. Así que voy a decir que, sí. Vamos a ver un poco de velocidad, por ejemplo. Vale, vamos a ir de camino a la misión esta, a terminarla, a completarla. Y bueno, esperemos que disfrutemos, que disfrutan en el vídeo. No hemos dejado sueltos, así que, por eso siempre intento completar la misión, porque si no, sería hasta donde lo dejamos. O sea, que conducción más bonita estoy teniendo. Bueno, mi gente, a ver si vamos a escoger mis sueños, pero el oído real, que el oído real todo el mundo sabe que es otra marca, el mío sería el Kia, mi marca ideal. A ver si lo veo. Pero es un, uno, el coño de mis sueños, es que yo querría tener mi vídeo. No. 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 Ni de lejos. Bueno, Dios, se están marcando a una buena distancia, estos coches, eh. Como si fases en la vida real. No me interesa adelantar. Y si mira, si lo adelanto, lo adelanté, pero sin turbo. No. Ni de lejos. 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 a vuestra madre que depende de latinoamérica de manos para todas las normas que será el mismo nombre será un hombre instante aquí es como no soy vuestra madre y una serie preciosa que no me esperaba para nada al final estuvo enganchado de hecho me iba bastante tarde por ese motivo a la cama porque está enganchado totalmente a esa serie y os recomiendo que lo hagáis es muy antigua que sea es muy buena ahora aquí estoy y yo te gusta el sitio la comida es regular y qué tal va pues no sé si mi máscara le mola o le asusta la central del fbi está en el edificio de lunes necesitamos los otros datos porque porque hay algo que no anda bien tío algo gordo otros hackers han visto furgos dando vueltas y más no sería la primera vez que el fbi intenta intimidar a hackers unidos a nosotros o morir y por qué es sospechoso por nuestra popularidad actual cuánto confías en rey y si ha hecho un trato no tío eso no debes fiarte de mí vale quizá Miranda pueda ayudar sí quizá siempre usa algún servicio de coches entraré al sistema para ser su chofer va a querer yo ya me iba pero ¿puedo preguntarte algo? ¿la máscara de mi amigo mola o da mal rollo? las dos ¿no te quedas para otro café? que te vaya bien buen intento la verdad eh me gustó a ver si sale con familia acá ole vale nos vamos bien bien vale si ya se lo que tengo que hacer de hecho lo pone aquí bien clarito dice escoge taxista para vale vale si es aquí taxista por encargo ¿va? donde tengo el coche el coche lo tengo por aquí atrás perdón permiso tengo que decir abajo permiso 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 ya un poco más si me lo pone allá en 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 marchando vamos a ver que es lo que me dice Amanda o Miranda o como se llama la alcaldesa ahora que es la misma o o vale Vale, está que tengo controlado el vehículo Bien ¿Seguiste mi pista? Sí, FBI Ni lo confirmo ni lo desmiento Queremos contraatacar, pero no conseguí todos los datos Necesito entrar en la oficina de Oakland Pintas muy por fuera de las líneas, Marcus Ya, ¿y? ¿Por eso te has presentado como mi chofer? ¿Crees que también me vigilan los federales? ¿Explicaría por qué no decías de dónde salían las fotos? Solo estaba siendo prudente Pues yo no estoy siendo al hablar contigo en persona Y, Marcus Es mi deber señalar que si un joven descubre que lo está buscando la oficina federal de investigación o FBI Es probable que deba replantearse algunas de sus decisiones Buen consejo Sobre todo si es un joven negro Culpable Muy bien, pues queda tratado el asunto ¿Pero cómo es posible de que esto me pase a mí? ¿Tiene tu fuente de algo más que debemos hacer? Intentan absorber o chantajear a cualquier grupo ¿Para qué? Quieren controlar todas las vulnerabilidades Y no quieren competencia Joder, si hasta el FBI se dedica a hackear dejará de ser cool No bromeo, Marcus Van a ir a por TETSEC y van muy en serio Tengo que extenderme por aquí Para despistar a la policía, a mi gente Pero todos habéis visto lo que ha pasado, ¿no? ¿Cómo va a ser posible esto? Venga, a la fuga Me he largado Eh, sin música Que me salta el copyright Bueno, ya le recogí a Miranda o Amanda o como te llames Que no pude escuchar bien tu nombre por la música antes Perdón, perdón No pude Frenar bien, más que nada Porque también la cámara me gira Se me pone a dar vuestras O sea, ahora mismo me estaba girando Lentamente, pero me estaba girando Y si lo noto yo, lo notáis ustedes Y no estoy bien posicionado No me siento cómodo Porque el coche se me va mucho Bueno, con algo así Bien Bien Un amigo puede ayudarte Con lo del FB Pero usa las reglas de Moscú ¿Qué significa? Significa que hay una vieja cabina Fuera del Delums Descuelga Identifícate como Fred Y graba la señal que recibas Menuda chorrada Te voy a puntuar de mierda en la aplicación No sé nada que suena a mí Vale Nueva entrega Aún nada Vale Ahora sí Bien Ahora vamos a ir a la siguiente No quiero tener que apagar la construcción de tu coche ni nada Así que Con permiso No me dio tiempo a esquivarlo Lo siento Y agradezco que nos la policía otra vez No quiero tener que apagar la construcción de tu coche y hasta la misma Pero da igual, que me importa Me estoy esperando el coche Estamos aquí para... ¡Oye! Hablando de la policía Por ahí salió ¿Ves por qué no puedo conducir en condiciones? Es como si a un borrillo le damos el volante ¿Qué pasa es cogerlo y conducir? ¿Cómo va a conducir y fatal? Pero hay un espacio increíble Y aquí hay otro Vale, bien Estamos cruzando el puente, el túnel o el puente más largo del mundo Por lo que veo, porque joder, no me asco que tardo Perdón por la palabra rota Esta vista está mejor posicionada No sé... Y estoy llegando a la misión Tengo los pinceles rotos Tengo el capo roto Y tengo los gastos y un asco Y tengo los gastos y un asco Perdón por atropellarte Perdón No fue mi intención nunca atropellarte No quería ni llegar con un tocado mía Vale Y ahora Una camina telefónica, ¿no? Vale Soy Fred Muy cuadráticos No sé por qué enfocar y fiche aquí El huevo vuelve para acá Bueno Me he librado del atropello máximo Vale Eh... Momento, ¿qué? Ah, vale, vale Sí Tengo que infiltrarme, ¿sero? Vale Vale Sí Pero estoy casi seguro De que si me detectan Van a llamar seguridad Vale Genial Esto es el despacho de la FBI Dime cómo conseguirlo Ese es el tema Son muy listos Parece que han separado todos los datos No sé qué ha servido al hackear Ah, genial Me encanta que esperaras a que estuviera dentro para descubrirlo Sube a la altera del tejado y pon un transceptor en ella Si puedo rastrear los datos entrantes Podría averiguar qué servidores cada uno Claro Sin problema Subir al tejado Poner un transceptor Ahora tengo un rato libre Vale Bueno Los corruptos Otras ¿De dónde debo ir? Por aquí Me dejo que subiera al tejado En el tejado estoy Aquí una vez voy a empezar a tirar a tiros Porque No sé qué hacer Y creo que ahora me va a pasar lo mismo Esto es ¿Qué es esto? Maldita sea ¿En serio? No, espérate Creo que ya sé cómo va Así que Así que tengo que coger Y Ya está ¿Has visto? Ahora sí Tío Me llevará un segundo No me gastes tiempo con las vistas Vale Tengo que ver cuál es el que tiene Vale Ahí tengo que ir Porque tenga una línea azul Una ligera línea azul Vale Vale Madrita sea Tiene tiempo ¿Qué más se me da a mí esto? Trabajar bajo presión Lo odio Vale Vale Aquí Bien Ya tengo una Que está por aquí Vale Perfecto Sí Vale Bien Pero me va a faltar otras Aquí está Bien 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 Ya las tengo Casi todas Me falta esta La única Que tengo que Colocar Para Reorganizar esta Bien Os digo a estos señores Es La tengo No Ya está La tengo Bien Y ahora Aquí Listo Genial Espera Ya lo estoy rastreando Estoy en el tejado del FBI Tengo tiempo de sobra Ahí está Vale Te lo voy a marcar en el mapa Un momentito Ahora vengo Voy a dejarlo bien Bien posicionado La cámara Para que no se ha dado We're Estoy subiendo Ni me está Olvida No ¡Gracias! 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 Pensé que me iba a costar, pero no me costó tanto. Por cierto, ya estoy aquí. Pues si va a ir de camino, aunque se quede esperando. No, no creo que voy a entrar. Ya entré. Disculpa. Perdón. Sí, en ello estoy. Ya me voy. Ya me voy. Tengo que ir al ascensor sin que me vean ahora, creo. Y por eso pongo esto. Esos no son agentes de policía. ¿Me han visto? ¿Me han visto? Atención, hay un delincuente violento cerca de vuestra posición. Cambio. Me largo. Me largo. Me largo. ¡Maldita sea! ¡Maldita sea! ¡Voy a cubrirme! 9-1-1-1. Explique la naturaleza de la emergencia. maldita cae demasiado a buscar Esos otros son policías, ¿no? No quiero que habamos sueltos ahí, así que... Bueno, o sea... ¡Shh! ¡Shh! Vale, sí, me están disparando. Vean, tengo que dar. ¿Dónde coño hay? ¡Desplegaos y buscadlos! ¡A mis tímpanos! Necesito unos oídos nuevos. Vale, tengo que marcharme con cuidado para que no me vean. Espera un momentillo, que si no me equivoco... Bien, tengo que detallar. Para el ascensor. Para acá. Maldita sea, me tienen confundido. Maldita sea. No sé quién es por aquí. Avisada a la central. Se escapó Ah, vale, vale Sí Ya tengo Bien, nos vamos A dónde voy a ir Yo estaba yendo por aquí Tiene la trampa y todo Por cierto Por cierto, ¿no? ¿Vale, no, esto, ¿eh? ¿Vale, no, esto, ¿eh? Antes de integrarse en DevSec El sujeto conocido como Ura-Edge Solía buscar ciberataques de dudoso ¿Cómo cambiar el texto En un sitio web por palabras escatológicas Y un muro grueso ¿Qué? Más cosas sobre nosotros Ah, increíble, tío Files Huellas dactilares Si Tara le metió alcohol en el café al director de su instituto Seguidlo Por sacas Vale, me he dado la fuga Tío, me entran un huevo de cosas Pero no veo nada sobre ningún escondite Grange, los tengo encima Sal Sal de ahí No tenemos el lugar Tengo una frecuencia Sal Me viro No ¿Dónde está? No me voy a hacer la trampa extendida Mierda Atención Estad alerta Posibles delincuentes cerca de vuestra posición Peinad la zona Ahorita sea como uno Despejado ¿Lo oyes? Vamos a dar contigo Perfecto, se ha ido Me ha apagado Cuanto más tarde Lo peor será para ti Ah, has visto ¿Quién ha sido? Si, es el mismo que va a ser esto Jugándoselo a mucho Separaos Encontrado Al final Tienes que estar de co... ¿Habéis oído eso? ¡Feliz kooze! ¡Mierda sea! ¡Feliz kooze! Está saliendo bastante bien. Vale, creo que es donde estaba la frecuencia. ¿No? Vale, está todo triangulado, vale. Vale, estos quieren que me largue, ¿no? Pues me voy a largar. Perdone, disculpe, paso al hacker. Paso al hacker. Paso al hacker. Que el hacker se tira. Aquí siempre se suele haber un guardia 2. Pero hay que poner los puntos, tío. Por supuesto, me encargo ahora. Bien. Necesito quitarme los obstáculos de encima. Me he quitado uno de ellos. Vale. Maldita sea. Este no tiene la llave. La llave la tiene un cabronazo a este. Maldita sea. Tengo que atribuir las posiciones. Bien, un herido. Tengo que entrar hasta donde me detecten. Maldita sea. Ya. ¿Quién, coño? Ya. Tengo gasto. Lo reino guardia. maldita sea maldita sea muere perdón, ¿qué acabo de hacer? tuve que atender una trampa si vas a bañar por aquí y olvídate por cierto vale oh por cierto gracias por llave ¿están dando huertas en círculo o qué? si alguno ha tenido existen estamos seguros pero algún día mirad por todas partes sal de ahí y entrégate vamos, entrégate perdón ¿qué? estos flascos son unos... ríndete, vamos a detenerte hay un delincuente cerca de vuestra posición cambio por dios, ¿esto qué es? si, estaba ahí échate un vistazo ¡quitado! ¡a cubierta! ¡yo! mierda mierda Tira el arma al suelo. Vale. Vale, aquí están dando vueltas de círculos, maldita sea. Me suena muy cercana. Maldita sea. Como si eras un agente sin duda. Se cayó conmigo. Vale, me está costando como el primer día. Bueno, en verdad el primer día me costó más porque me costó incluso colarme en el edificio. Bueno, me ha costado un pelín más así que va a llegar posiblemente una hora. Vale. Cuanto más lejos mejor. Vale. 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 Vale.